En este encuentro, los tomateros conecta O'Brien lejos entre la izquierda y el central, allá va la pelota y la pelota está contra la barda, se fue. Ya vimos la indicación, la señal del Ampay de la tercera base, la pelota está del otro lado. Adiós Doña Blanca, que le vaya bien para la calle, Peter O'Brien y los tomateros de Culiacán. Con el horror número 7 de la campaña de O'Brien, le dan la vuelta a la pizarra, ahora lo ganan 4 carreras contra 3. El sello, la firma de O'Brien, creo que eran 400 pies de largo y como 600 de alto ese batazo, que alto el batazo, un tablazo, miren ustedes, vean a los jardineros. No, dio en la cresta, dio en la cresta de la barda a la bola, pero es altísimo, o sea, los jardineros, que no alcanzan inclusive a medirla bien, altísimo el batazo, ¿no? Una colisión entre Obeso y Kerrigan.